Martel of San Rampa murió, su cuerpo físico fue momificado, sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Martel of San Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano.